Aumenta drásticamente el número de migrantes muertos en el mar tratando de llegar a Europa. Las cifras presentadas este miércoles por la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU hablan del doble de fallecidos durante los seis primeros meses del año, comparando 2021 con 2020. Esos son 1.146 personas muertas en el Mediterráneo y el Océano Atlántico entre enero y junio de este año. Por supuesto, estas cifras van unidas a un importante aumento de migrantes intentando llegar a Europa, un 58% más solo en el Mediterráneo. La ruta entre Libia e Italia sigue siendo tanto la más concurrida como la más mortífera, 741 muertos. Las causas de este dramático aumento no solo tienen que ver con el aumento de intentos. Las ONGs denuncian cómo la intención de los gobiernos europeos de delegar las tareas de búsqueda y rescate a los países del norte de África se traduce en menos recursos para gestionar dichas operaciones. Las restricciones de algunos gobiernos a embarcaciones de las ONGs también han influido negativamente. Gracias. 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 Gracias.